Bienvenidos al canal donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo te invito a que te suscribas para más contenido. Trump critica a Biden como muy irrespetuoso después de que el presidente rechazara la invitación del Reino Unido a la coronación de Carlos III. Como lo oyen amigos el expresidente Donald Trump dice que fue muy irrespetuoso que el presidente Biden rechazara la invitación del Reino Unido para asistir a la coronación de Carlos III esta semana. El rey Carlos III será coronado este fin de semana en una lujosa ceremonia, pero Biden permanecerá en los Estados Unidos la coronación de un monarca británico. Sin embargo, Trump argumentó que la medida fue un desaire de Biden en una entrevista con el comentarista político británico Nigel Forage. No creo que pueda hacerlo físicamente, en realidad. Creo que es difícil para él hacerlo físicamente, dijo Trump sobre la visita de Biden al Reino Unido. Ciertamente, debería estar aquí. Es nuestro representante de nuestro país. Sorprendido cuando escuché que no vendría. Me sorprendió mucho ver eso. Creo que es muy irrespetuoso de su parte no estar aquí, dijo Trump. Si bien patriotas, Biden no asistirá a la ceremonia de coronación, aceptó una invitación especial del rey Carlos para una visita de estado. Sin embargo, no se ha fijado una fecha para esa visita. En lugar del presidente, la primera dama Joe Biden representará a Estados Unidos en la coronación del rey Carlos. Charles y su esposa, Camilla, serán coronados en la abadía de Westminster el sábado. El Palacio de Buckingham compartió el anuncio en octubre. CERN nos informó que los servicios de coronación están programados para comenzar a las 11 am hora local, y serán seguidos por una procesión de mucho mayor escala de regreso al palacio, incluidas las fuerzas armadas de toda la Commonwealth y los territorios británicos de Ultramar junto con The Sovereign's Bodyguard y Raul Waterman. Se sabe que sus majestades viajarán desde el palacio de Buckingham en The King's Procession hasta la abadía de Westminster en el Daman Jubilee State College, que fue creado para la reina Isabel II para conmemorar el 60 aniversario de su reinado en 2012. Y dime tú, ¿qué opinas? Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y el mundo.